TENGOLF 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 Bueno, pues como cada semana entramos en la recta final del programa y tenemos que hablar de nuestro tiempo dedicado a la Federación de Gol de Madrid, que ha vivido el pasado fin de semana una grandísima jornada en los puntuables nacionales juveniles que se han disputado en los campos murcianos de Hacienda Riquelme Golf y Mar Menol Golf. Porque si la semana pasada hablábamos de lo bien que se están haciendo las cosas en la Federación de Madrid en las oficinas con la nueva web y con todo lo que están desarrollando en comunicación, también hacen bien las cosas fuera del campo y da sus frutos con muy buenos resultados. Hayan estado jugando 180 golfistas españoles con edades no superiores a los 16 años. La armadita, ¿no? La armadita. Por ahí se está forjando la futura armada. Claro, y dentro de la armadita madrileña hay un ganador que es Alejandro del Rey. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, hombre. Gracias, muchas gracias. ¿Qué edad tienes? 16. Bueno. O sea, que ya la pegas mucho más fuerte que tú, Jorge, tranquilo. Sí, sí. Es una de las cosas que a mí me preocupa. ¿A dónde la mandas con el drive? Yo a calle. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Es fundamental, de hecho. O sea, que recto y a calle y ¿de cuántos metros estamos hablando? Doscientos setenta o doscientos sesenta. Madre mía, mía. Esto es... Préstame cuarenta. Nada más. Con cuarenta... No me digas encima que son de vuelo. No, no. Estoy más tranquilo, ¿eh? Yo, mira, después del segundo golpe llego a doscientos cincuenta. Bueno, que estuviste enorme en Murcia, ¿no? Te impusiste en un auténtico torneazo, ¿no? Sí, joven. Muy bien. Un poco justito, pero bien, bien. ¿Cómo fue, Alejandro? ¿Cómo fue el torneo? Estuvo muy apretado. Cuéntanos, cuéntanos cómo fue el resultado y lo que hiciste, ¿no? Bueno, pues el primer día el campo estuvo un poquito más fácil. Los líneas un poco más lentos y hice menos tres. Ajá. Iba empatado con mi compañero de partida, un vasco, Borja Martín. Ajá. Y el último día, pues se sopló un poco más el viento. Los líneas se pusieron muy rápido, se secaron un poco más. Y el día estuvo complicado y mi compañero me sacaba dos golpes a falta del último hoyo. Y era un par cuatro bastante largo, viento en contra, agua a la izquierda todo el rato. Y, pues, se dio un poco por ahí. Y, al final, pues, pues, nada, pues, me ayudó a ganar al final. Ajá. Se dio con un cuádruple hogi. Ajá. Pero bueno, bien. Bueno, las cosas que pasan, pero... Así es el gol. El gol fue un poco así. Totalmente. Oye, Alejandro, ¿a quién es tu preferido de la Armada Española? Digamos, de los profesionales en los que os miráis, ¿no? A mí. ¿Por quién apuestas tú? ¿Por quién votas tú? Pues, a mí de toda la vida me encanta Sergio García. Ajá. Vale. Sí, me parece una elección bastante correcta. Una gran elección. Sí, sí. Por paisanaje está Gonzalo también, ¿no? Sí, Gonzalo. Encima, Gonzalo, ahora que se ha metido en el PGA, está jugando bien y eso. A ver si se le da bien este año, ojalá. Oye, Alejandro, cuéntanos un poco cómo es tu juego. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Tu punto débil, si tienes alguno? ¿Qué es lo que más estás trabajando? Pues, mi punto fuerte, yo voy bastante largo y recto para mi edad y eso. Sobre todo bastante largo, a diferencia con los demás. Y lo único un poco de que mejorar, pues los tiros a green. Que yo soy de fallo green y aprochipado un poco. Ajá. O sea que tienes buen juego corto también. Sí. Te fallan los hierros medios. Sí, justo. Tú sabes que Mateo Manasero hace poco, que es bastante amiguete nuestro, porque es un chaval muy majo, nos decía, no conozco a ningún jugador español que nunca ha visto un jugador español aprochando mal alrededor de green. Así que ya sabéis por dónde tenemos la... Esa es la línea. Esa es la línea. Esa es la escuela. Esa es la buena. Exactamente. Alejandro, ¿nos apuntamos tu nombre para el futuro, para verte por la tele o no? Esperemos, esperemos. Bueno, mucha suerte esta semana que jugáis en la Reserva la Copa del Rey, torneo importante de esta temporada. Importantísimo. Un jugo bastante duro encima. Sí, sí. El torneo más importante del año, ¿no? El más duro, sí. Y yo voy a hacer un poco de padre y te diré, que también hay que estudiar, ¿eh? Supongo que tus padres también estudiarán. Y también la federación, yo sé que os insisten mucho en esas cosas. Todo el mundo lo dice, todo el mundo, sí. Pues nada, a compaginar, como buenamente puedas. Pero hazlo, de verdad. Merece la pena. Alejandro, enhorabuena y a disfrutarlo. Gracias. Alejandro del Rey, ganador esta semana en Murcia, 69 y 74 golpes, ¿eh? Que le hemos pillado entrenando, ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea, que acaba de ganar y ya está entrenando porque evidentemente está preparando la Copa del Rey. Y tú aquí, y tú aquí. Y después yo quiero bajar de 100. Segundo otro madrileño, ¿eh? Esto entró un caco, lo que estábamos diciendo. Puntualmente a lo mejor uno puede ganar, pero es que encima el segundo es Julio Moreno. Es su compañero de partida con 144 golpes, un golpe más. Lástima para el chaval, lo del cuádruple bogey en el último hoyo, cuando tenía toda la ventaja del mundo para imponerse en el torneo. Tercero, Matías Zapietal, un jugador andaluz. Y tenemos que cerrar hablando también del Gecko Pro Tour, Alejandro.